Música 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 Ahí, ahí acaba. No, ahí se acaba. Vamos a dar otro verso. ¿Así nomás? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Qué es también? Sí. ¿Y si el álbum sigue muy bien? Sí, nomás para cantar bien. ¿Qué? ¿Se siente más seguro? Con el sistema de la voz más segura. Yo creo que ahí es, ¿eh? ¿No sé? Vamos a meterse igual. Ya. No, 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 no. Uno, dos y tres ¡Uno, dos y tres! ¿No va a meter más? Bueno, ¿en el último? ¡Otra vez! ¡Ven! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Tama lindo! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! Cora, caballo Le mandas la señas, eh, para saber No de que me voy a tocar Vamos anotando ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos! Vamos a hacer las callas también, pero aquí está mi mamero Le damos una callada a las bulergias, ¿ya? ¡Pero pues! ¡Una try! ¡Una try! ¡Hey, cancá, pam, 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 pam! ¡Estamos en un barretagado! ¡Suscríbete al canal!